¡Suscríbete al canal! Los estados de ánimo, mediante las alegrías, las tristezas, las malas sangres de este último tiempo, pero algo muy lindo de esta pasión que nos ha generado nuestro viejo es que hace poco, no tanto, pudimos llevarlo a la cancha, que hace muchos años que no iba, con mi hermano, pasamos un hermoso momento por la emoción que le generó para él. Y bueno, y ahí vimos todo lo que era huracán para él, todo lo que nos trasladó de chiquito, de esta pasión hermosa, y bueno, eso es un recuerdo muy lindo que tenemos, que me lo llevo, como uno de los días más felices para mí, porque ya para encima también fue un clásico, el resultado era lo de menos, pero también lo ganamos, la alegría fue completa, fue un regalo hermoso que nos dimos como familia en esta pasión que nos une. Huracán para nosotros es todo. Saludos para todos y gracias por el espacio.